En volúmenes anteriores, Kazuma fantasiaba con que la gata de Megumin Chomosuke en realidad sea una bella señorita y al estilo de un hentai, en algún momento se convierta en una bella mujer desnuda en su regazo. Después de haber profanado la fiesta de día de gracia series con juegos de azar y mujer suelas, Kazuma y Aqua se fueron a cazar goblins para ver quien es más fuerte en sus estadísticas, pero eso no importa porque Megumin que hacía de juez hizo explotar todo, Megumin y Darkness se la pasaron tentando mas no complaciendo a Kazuma, en una de esas Megumin le iba a decir el origen de Chomosuke, el gato, pero Kazuma no quiso escucharla, en esos días llegó una noticia de la capital que había sido invadida por la general del rey demonio autoproclamada la diosa malvada Wolbach, a lo que Megumin se niega a creerlo porque según ella, Chomosuke es la diosa malvada de la violencia y la pereza. A lo que Kazuma al quedar aviado usa un detector de mentiras y junto con Yunyun descubren que los magos kármesis se robaron el sello de donde estaba capturada. Wolbach y Megumin de niña por estar jugando lo rompió, y aunque una mujer lo ayudó a sellarlo, más tarde la hermana pequeña de Megumin lo volvió a romper y de ahí salió el gato. Todavía nadie a excepción de Kazuma ha notado que ese gato puede escupir fuego. Kazuma se negaba a ir a la capital porque después de haber sido secuestrado por la princesa y haber pasado una sema a jugar ser hermanos ir a la capital sería un suicidio, más le aplican la vieja confiable de que se quedara como el rango y oficio más bajo, Kazuma había perdido los derechos de sus productos, así que intentó hacer el único producto cuya patente no vendió a Banir, Tinamita, pero como Megumin no quería ser reemplazada se deciso de ella, excepto de una que Aku encogió. Así que al llegar y ser humillado por los guardias ya que le dijo un montón de cosas de Japón a la princesa y se murió a manos de Goblins en frente de ella, llegan al fuerte que hacía resistencia contra Wolbach, en el camino se enfrentaron a unos ladrones que Darkness asustó con su perversión y a un dragón zombie. Por lo dicho, Kazuma solo es respetado en Axel, en el resto del país sin intervención de Darkness sería arrestado. Kazuma pasó la noche en un hotel con baños mixtos, donde se encontró con la misma mujer que se había topado en las aguas termales que estaba con el general Hans, quien no paraba de hablar sobre encontrarse con su otra mitad, aun cuando Kazuma sabía que seguramente servía al rey demonio, no podía dejar de sentir la sensación de que ya la conoce y lo mismo ella. Sea o no la intención de Kazuma, le contó que tiene una gata que escupe juego y le gustan los perezosos, asimismo, ella menciona que secuestraron a su otra mitad. Al día siguiente el fuerte es atacado por magia explosiva, la general que los provoca se teletransporta cuando lo hacen, Kazuma y compañía le tienden una trampa, Kazuma confiaba en que Aqua se enfrente y así fue, esperaron a que la general viniera, cuando llegó Kazuma se sorprendió que sea la chica del baño, como ella se sorprendió de volverlo a ver y ambos se negaron a atacarse, era como si se enfrentaran viejos amigos. Al verse Aqua le cuestionó como osaba proclamarse una diosa, que en ese mundo solo existen los cultos de ella y de Eris, respondiendo Wolbach que que como arspipestre debería mostrarle respeto porque lo es, y que sus seguidores son la religión de algunos soldados del rey demonio, Aqua revela que es la misma imagen de culto de la orden de Axis, y por eso puede sentir un aura divina pero se niega a creerlo, haciéndole perder los estribos. Aqua se niega a creer que lo será, porque nunca había escuchado de una diosa menor con ese nombre, y más que se autonombre como malvada. Wolbach dice que no es malvada, sino que así le dice el culto de Axis así que por eso decidió autonombrarse así. En eso ella reconoce a Chomosuke y dice que esa es su otra mitad, a lo que Megumin se niega a dárselo. Aqua al enojarse hizo una inundación que terminó con Wolbach escapando y destruyendo los muros, por lo que Aqua tuvo que reconstruirlos, pero lo hizo también que la magia explosiva de Wolbach no podía destruirlos, más rápido de lo que Aqua los reparaba, entonces atacaron el campamento del rey demonio hasta el punto que ellos perdieron la voluntad. En una de esas Wolbach aparece y los iba a matar, Megumin no podía matarla porque cuando rompió el sello de niña, lo que salió de ahí fue un monstruo, monstruo que la parte Wolbach volvió a sellar, usando magia explosiva, por lo que le salvó la vida. Así que Kazuma usa la mini dinamita que tenía y la medio mata. Wolbach regresó medio muerta al muro, diciendo que solo quiere al gato, Kazuma se preguntaba si volvería a ser un solo ser, pero no, ella tiene que matarlo absorbiendo su mana para eso, ya que cuando fue liberada, su mitad intentó matarla así que tuvo que sellar sus poderes reduciéndolo a una pequeña gatita, como Kazuma amaba los gatos se negó y Megumin le dio esta vez una magia explosiva que la mató. Después de eso Kazuma mimo mucho a Chomosuke, esperando que algún día se convierta en esa bella señorita.